Domingo 16 de octubre, Festival del Moñito, en el Mer Dixon González Luciana, representándose, uno de los rianeros del norte, junto a Zabache, Noche y Natalia, las lluvias del norte, Sonora Amanecer, el doble de Juan Gabriel, la doble de Jenny Rivera, y más, y nuestro presentador, Tony Dandrades, directamente desde Univisión, Primer Impacto. Esto no te lo puedes perder, un evento 100% familiar, variedad de comidas hispanas, juegos infantiles, sorpresas, rifas, y presentando diversión extrema, su toro mecánico, el toro salvaje, con animación en vivo, de Mario Peralta. Para mayor información, llama al teléfono 956-454-2926, se abren las puertas a partir de las 11 de la mañana, Festival del Moñito, Lerma Productions. Festival del Moñito, Lerma Productions.